Y un partido que tuvo de todo, un primer tiempo que fue bastante tranquilo, que se generaron situaciones de gol, que tal vez en el resumen del primer tiempo veíamos que los remates al arco eran por parte de la San Martín, había mucha posición de pelota por parte de Sporting Cristal, por arriba del 60%, había dominio de balón y del terreno de juego también para Sporting Cristal, pero no situaciones claras del gol, esta va a ser clarísima después de la polémica donde era tiro libre, si era tiro libre, si era penal, donde había chocado la pelota, bueno en la mano de Merlo, pero en qué lugar del campo, es excelente hasta en dos oportunidades y terminaba haciendo tiro de esquina en realidad, porque Duarte tiene la primera intervención muy buena, la segunda es excelente para evitar el gol de Monjes y después vendría esto, después de una serie de tiros de esquinas, de rebotes, ganando en esa zona la gente de la San Martín, la mete Figueroa y después hace esto Pérez Guedes, controla, hace pasar de largo a Loyola, ve que Chávez se para en el palo contrario donde venía la jugada, donde tal vez todo el mundo pensaba que iba a cruzar el remate y define fuerte el primer palo, Cristal empezaría a reaccionar, cambiaba algunas piezas Roberto Mosquera, jugaba con el doble 9 y va a venir esto, ya pasada la hora, hubo una paralización importante después de ese tiro libre y va a llegar Horacio Calcaterra que ingresó en el segundo tiempo, para definir de esta forma, con toda la categoría y la jerarquía que lo caracteriza, la aguanta muy bien Irving Ávila, entre Cabaña y Gordillo, hay un desvío en Gordillo que le termina acomodando mejor la pelota a Calcaterra y después Calcaterra la define muy bien y después pasa esto, pasa esto, una falta de Chávez Sobregarro, la gente de la San Martín pedía cartulina roja, se excedía verbalmente Diego Penny, era cartulina roja, terminaba con eso.